Para hacer este bocadillo necesitaremos una barra de pan, jamón de york, mozzarella fresca, un tomate y mortadela. Comenzaremos cortando el pan y abriéndolo por la mitad. Una vez lo tengamos, le quitaremos el centro al tomate y lo cortaremos en rodajas. Una vez hayamos hecho todo esto, echaremos un poco de aceite en el pan, pondremos las rodajas de tomate encima y salpimentaremos. Encima del tomate colocaremos la mozzarella e iremos poniendo lonchas de jamón de york y mortadela. Ponemos toda la cantidad de ingredientes que queramos a nuestro gusto, cerramos el bocadillo, lo cortamos por la mitad y a comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!